Hola a todos, bienvenidos a Mujeres que Inspiran, otro especial digital que organizamos desde el canal RCN para todos ustedes. Un proceso en el que el canal quiere contribuir porque cree firmemente que así vamos a construir una sociedad más fuerte y con equidad de género. En este quinto capítulo vamos a hablar sobre el activismo femenino y tenemos para esto una actriz increíble, amiga de la casa, ha traspasado fronteras, ha hecho grandes películas, la conocemos todos aquí y más allá, démosle la bienvenida a Natalia Ríos. Me dicen la vendedora de rosas, pero ella es solo un personaje, una invención, la protagonista de una vieja película. Yo soy otra y mi vida es tan dura como la realidad. Soy una hija de la calle, una sobreviviente que creció entre el asfalto. Natalia, bienvenida. Hola, Ay, Danita, qué bonito. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta, gracias por invitarme, por considerarme una mujer que inspira. Hablemos de tus inicios, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo comenzaste en el teatro? ¿Cómo fue ese comienzo en televisión? Pues, a ver, yo empecé muy joven, empecé, además, contigo, precisamente. Eso fue ayer. Es realmente ayer. Eso fue ayer, eso fue ayer nomás. Yo no sé de qué hablas tú, pero yo creo que eso fue ayer. Empecé a los nueve años haciendo teatro musical, empecé muy joven, descubrí, digamos, que esta era mi pasión, estar en un escenario, hacer teatro, actuar, cantar, bailar. O sea, era algo que me hacía muy feliz y como que decidí que esa era mi vida y mi carrera. Luego, a los 16 años, ayer, conocí a Dianita en otra situación, en otro lugar donde empezamos a explorar la música, que también es una pasión que nos une. Pero siempre como que sentí gran pasión por el teatro, sentí que la actuación era como más allá de la música, pues, lo que quería hacer en mi vida. Y ya, y desde ahí empecé a los 16 años precisamente a hacer televisión, cortos, películas. Luego me fui unos años a estudiar a Nueva York, volví. ¿Cómo fue eso de Nueva York? ¿Por qué nació esa idea de irte para Nueva York? Yo creo que es ese tipo de cosas que se nos meten en la cabeza los seres humanos y no sabemos por qué. Yo después, digamos, de salir del colegio y empezar como a preguntar qué quería hacer en mi vida, estudié producción audiovisual. Porque en ese momento en Colombia no había universidades de las que nos pudiéramos graduar profesionalmente como actores. Cosa que hoy en día, gracias a Dios, sí pasa. Es maravilloso. Sí nos podemos graduar. Es maravilloso. En ese momento no existía. Entonces estudié producción audiovisual porque siempre me ha gustado también como la parte detrás de las cámaras y la parte de la producción y la dirección y la creación detrás de las cámaras. Entonces cuando ya terminé la universidad, todo ese tiempo igual estaba trabajando como actriz, pero decidí que quería poder dedicarme un tiempo a mí y a mi formación como actriz. Entonces me fui dos años a Nueva York porque fue una cosa así como que yo dije, Nueva York es la ciudad, quiero además investigar como esta escuela y esta técnica que era de Strasburg. Entonces ahorré todos estos años como actriz. Lo último que hice fue a mano limpia en RCN precisamente. Ahorré y me fui. Y me fui dos años a estudiar y a concentrarme como en ese proceso de formación. Y no solo es una formación, obviamente, académica para ser actriz, sino como experiencia de vida. Yo creo que ese tipo de experiencias son invaluables porque es realmente enfrentarte a un mundo nuevo, a un idioma nuevo, a una cultura nueva, a una forma de enseñar nueva. Entonces para mí fue muy, 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 una experiencia muy enriquecedora como persona también. Y ya regresé y seguí trabajando. Así, espera, 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 un momentico, un momentico, un momentico. Bueno, nosotros aquí, no es de lo que estamos hablando el día de hoy, pero en todos estos especiales hemos hablado de cómo llegó ese llamado y cómo hacemos ese llamado realidad. Para las niñas que te están escuchando y para todas las mujeres, ¿cómo fue aterrizar ese sueño? Tanto el actoral como el de estudio en Nueva York, o sea, ¿cómo tú vas aterrizando las cosas? La verdad es que yo creo que es como muy, obviamente, todo el mundo lo ve como un sueño, ¿no? Como yo quiero ir a estudiar a tal lado, tal, y es como cómo materializas ese tipo de cosas. Es impresionante, pero realmente los sueños y cumplir los sueños, realmente se trata realmente de sacrificios. Entonces yo siento que cada una de las cosas que uno se proponga, sí las puede lograr, pero no es tan fácil como parece, ¿no? O sea, realmente poder irse a otro país a estudiar, a ahorrar el dinero suficiente, para mí realmente fueron 10 años de trabajo, de ahorro. Lo que muchos piensan es como, ah, no, es que ella se fue y boom, listo, ya, le pegó, mejor dicho. Pero no ven que son 10 años de trabajo, 10 años teniendo paciencia, 10 años presentando casting, preparándote. Sí, yo creo que un poco es eso, que todo lo que hay detrás del cumplir los sueños es muy importante saberlo, ¿no? Porque a veces digamos que solo vemos la parte maravillosa y los sí. Yo siempre digo como actriz, ¿no? Como que cuando me preguntan por Terminator, que ya vamos a llegar allá, es como de, yo digo que la proporción en la que vivimos los actores es 100 a 1. Bueno, yo siento que son 99, no, para un sí, pero la gente ve el sí, ¿no? La gente ve el estrellato, o la gente ve la novela, o la gente ve la fama, o la gente ve ese momento, esos 15 minutos de gloria, y realmente son muchos los no, y es mucha la paciencia que hay que tener. Yo sentía, y siempre lo he dicho, que de repente todas mis amigas, mis compañeras, las actrices, digamos, de mi generación, no todas, obviamente, pero muchas de mis compañeras estaban trabajando, y de repente entonces se podían comprar un carro, o se compraban ropa, o no, y avanzaban de alguna manera, ¿no? Estaban buscando como su progreso personal, y yo no estaba haciendo nada de eso, ¿sabes? Yo estaba ahorrando en una cuenta, y eran cosas que no se veían, y estaba haciendo muchos sacrificios, porque claro, a mí también me daban ganas de comprarme ropa, o de comprarme algo para mí, o de inversión. Y dije, no, ¿sabes? Esta es mi inversión, este es como, este es mi foco, este es mi sueño, y es además muy efímero, porque tú compras dos años de estudio, y no son tangibles, ¿sabes? No es algo como que puedas materializar en un carro, y te sientes como que hay algo a tu nombre, ¿no? Pero yo sabía y sentía que ese era el llamado y, digamos, el camino que me iba a hacer feliz, estudiarme a ser feliz, aprender otra cultura, entonces, digamos que ese fue el sacrificio, y lo que hubo detrás, digamos, de esos dos años de escuela y de formación, fueron diez de sacrificios, y de ahorros, y de apoyo, obviamente, también de mi familia, que me apoyaba en ese sueño, y me decían, tú puedes, dale, lo que te podamos apoyar, digamos que yo no me fui con la vida solucionada, me fui también a descubrir ese mundo, pero siento que sí fue un momento fundamental en mi vida, o sea, fue una experiencia que yo creo que te cambia la perspectiva. ¿Te formó, te templó, te enriqueció? Totalmente. Hablando de todo este proceso, llega un momento que llega Terminator, pero el Terminator llega mucho después de todo esto, o sea, no llega inmediatamente, no es que te fuiste, estudiaste y ¡pum! llegó, no. ¿Cómo fue? No, al contrario, yo creo que lo de Nueva York fue lo que uno dice, callo, yo siento que cogí callo como actriz, como digo, siempre hay esos 99, no, para un sí, y yo lo que aprendí, digamos, en esa ciudad tan grande y en esa industria fue como a que no me afectara tanto, ¿no? Que mi vida y mis emociones no dependieran de la aceptación de los demás, ¿no? O sea, porque al final como actor siempre estás como muy supeditado a que alguien piense que tu trabajo es lo suficientemente bueno, o que eres lo suficientemente bonita, o es que eres el personaje, entonces como que aprendí a decir como, no, mira, yo hago esto porque realmente me apasiona y me gusta y mi felicidad no puede depender de las decisiones de otros, yo hago esto porque es lo que a mí me gusta y lo voy a hacer con toda la pasión y con todas las ganas y con toda la seriedad del mundo, pero no va a depender mi vida y mis emociones de esto, entonces ese fue el callo, digamos, que cogí en Nueva York y regresé a Colombia a seguir trabajando como actriz porque realmente lo que yo quería era trabajar, ¿no? O sea, como actor, digamos que es lo que queremos, ¿no? Entonces, de alguna manera dije, no quiero quedarme en otro país trabajando en otra cosa para poder sobrevivir, esa no es mi vida, mi vida es trabajar, ¿no? Donde yo pueda actuar lo voy a hacer, entonces volví a Colombia. Te entiendo total, te entiendo total. Total. Entonces, sí, volví a Colombia a trabajar como actriz, feliz, vino después de eso Lady la Vendedora de Rosas, que para mí fue también como un proyecto que me dio mucho, me dio mucho como actriz, me dio mucho como persona, ¿sabes? Conocer esta realidad, vivir seis meses en Medellín, digamos que adentrarme en este mundo de Lady, pero además pues de Manrique, de las comunas, de estos lugares que siempre hemos visto como tan en la periferia, realmente fue una experiencia inolvidable, pero además, digamos, del proyecto y de la experiencia y del grupo, los directores, o sea, realmente fue un proyecto muy especial para mí, pero aparte de eso, un proyecto que de cara al público me dio un cariño y un reconocimiento en unos lugares que nunca me imaginé. O sea, realmente yo sentía que la historia de Lady Tabárez era como súper local, ¿no? Como súper de Medellín, que era difícil que la gente entendiera no solo los diálogos, sino este mundo fuera de ese contexto, y me sorprendió ver como cuando hay una historia que tiene corazón y tiene mensaje, conecta globalmente, ¿sabes? Que ya ese tema de lo local y de lo global, digamos que se ha roto y que haya gente en México súper conectada con la historia, en otros países, ¿no? Claro, cuando se ha vuelto mucho más pequeño. Mucho, mucho más pequeño, ¿no? Como realmente el mundo ya no está como tan distante como antes. Entonces, fue un proyecto muy importante para mí, que siento que me dio obviamente como un reconocimiento y un cariño, de verdad. Este proyecto te tocó, o sea, este proyecto te tocó como ser humano. Total, totalmente. Podemos decir, o puedo preguntarte si de ahí sale como toda esta inquietud por el activismo, o por alzar la voz sobre algo, o de dónde nace esa parte tuya. Yo creo que hay dos factores en el tema del activismo. Creo que uno es inevitablemente tu formación en tu familia, ¿sabes? Que hay un tema de los valores, digamos, que yo siento que siempre he visto, siempre tengo como esa idea de mi mamá. Mi mamá es una persona compulsiva con ayudar a los demás, ¿sabes? Que se olvida constantemente de sí mismo. Y es una cosa con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como cuando tienes una vocación de servicio, porque yo creo que hay un llamado de ciertas personas a servir. Como cuando descubres esa vocación, tienes que medir muy bien cuánto das y cuánto te das, ¿no? Cuánto guardas para ti. Mi mamá es una persona desbocada por ayudar y que le cuesta, digamos, que medir eso. Entonces, es algo que vi mucho en mi casa, ¿no? Como esta sensación de que no se trata del egoísmo y de acumular, sino como de que todo el mundo esté bien. Entonces, es algo que creo que traigo, digamos, desde casa. Pero por otro lado, sí siento que esta, digamos, esta carrera de actriz, lo más maravilloso para mí que tiene es esa oportunidad que nos da a los actores de vivir casi que diferentes vidas, ¿no? Diferentes contextos. Cosas que yo te digo, yo creo que nunca, si me dedicara a otra cosa, tendría la oportunidad de vivir seis meses en Manrique, en Medellín. Pues porque sencillamente no haría falta, no estaría en mi cotidianidad, no tendría la necesidad, la curiosidad. Entonces, yo creo que esta carrera de actriz me ha dado el conocer, el no solo personificar, digamos, otras personas, sino el conocer otras realidades y otros contextos. Entonces, hay proyectos que me han marcado mucho eso. Uno puede ser a mano limpia, ¿no? Que vivimos también como este lugar en San Cristóbal Sur. También conocí una realidad y además que mi personaje era esta chica, lesbiana, boxeadora. También conocí una realidad ahí. Pero sin ningún tipo de duda, digamos, que Lady ha sido de los proyectos que más me han tocado a mí como persona y que me han abierto los ojos a que existe otra realidad, que existe otra dinámica y que existen muchas personas en este mundo que no tienen las mismas oportunidades que otras. Entonces, dar como una perspectiva, ¿no? De la vida. El mundo no es esto que nosotros vivimos y creemos que es, sino que es que hay muchas otras realidades y que tú también, desde tu perspectiva, puedes apoyar, así sea, un poquito. Después de todo esto, te viniste, pasamos a la vendedora. ¿Y qué pasó? Bueno, después de la vendedora de rosas, mucho trabajo, obviamente. Mucho de ir de aquí para allá y en ese momento, digamos, después de Lady, después de un par de proyectos más, que siempre estaba buscando como este tema de expandir mi carrera, ¿no? Como de internacionalizar mi carrera. Entonces, vinieron un par de proyectos como latinoamericanos que tenían como además países. Realismo, en esta sala, donde pueden ver por allá al fondo, ¡Ah! Perdón. Por allá al fondo, hice en estas paredes un casting con este celular porque me lo mandó mi manager y, pues, me dijeron, es una película para Estados Unidos, es una película grande. Y uno sabe, como actor, que las probabilidades de que uno quede en un tipo de proyecto tan grande, no se sabía cuál era porque todo en este tipo de proyectos es muy secreto. Dicen, una película sin título, grande, la probabilidad de que tú quedes es muy pequeña. Pero hay que jugar la lotería para uno poder ganársela. Hay que creer, hay que creer en ese sueño que uno le ha apostado, que uno le ha trabajado. Total, yo creo que hay que creer, hay que soñar. Y hay que hacer la tarea. Yo siempre digo que el tema es ese. Haz la tarea, tú no sabes cuándo es, ¿no? Cuando te llega el examen y te lo ganas. Comprar la lotería, hay que madrugar y comprar la lotería para que algún día te la ganes. Entonces, lo hice y lo envié, la verdad, por este callo, digamos, que he aprendido, pues, sin ninguna perspectiva. No suelo, digamos, quedarme pensando cuando mando una audición o hago un casting como de, ¿será que sí, será que no? Porque me toca pensar en el próximo y estar presente y seguir en la tarea, ¿no? En la búsqueda. Entonces, lo mandé como que sin ninguna perspectiva, pues, como de que estar ahí, sino que hice lo mejor que pude, lo hice un par de veces, lo mandé y les gustó. Y a la semana siguiente me dijeron que querían verme otra vez por una videollamada. Entonces, ahí estuve. Otra vez más. Esto fue un proceso largo, como de un mes y medio, de unas cinco pruebas aquí por internet. Fui a Los Ángeles, volví, otra más. La última fue en Irlanda, que me fui dos días y volví. Una cosa muy loca, pero sí, al final, después de un mes y medio y de todos estos viajes, y ahí sí ya de mucha ansiedad, porque pues ya se empieza a acercar como este sueño, ¿no? Esto que siempre has pedido. Y tú dices, bueno, ya estoy tan cerca y que te digan que no, bueno, lo que sea, ¿no? Va a ser la tarea, la tarea, hacer lo mejor que puedas y estar agradecido, porque realmente en cualquiera de los momentos estaba como, no, pues, de verdad, me doy por bien servida de todo esto. Ya es una experiencia maravillosa. Y al final, pues, finalmente me llaman y me dicen que quedé y que iba a ser parte de una saga, digamos, históricamente tan importante para la industria del cine como Terminator. Y, bueno, la verdad es que no me lo creía y me sentí como muy afortunada y muy agradecida, pero también como que la vida me estaba también como dando ese premio, como al sacrificio y a la terquedad, ¿no? A la tenacidad, a esa forma de luchar y de luchar y de luchar y de ser constante y de aguantar esos 99, no para que fuera el número 100 y llegara el sí. Que es posible, que es posible, todo es posible y ese sueño es posible si se trabaja. Hay unas niñas de la Fundación Yuli, que es la fundación que nos está permitiendo hacer estas charlas, que nos tienen unos testimonios, que tienen unos testimonios para ti y quisiera que los escucháramos. Mi iniciativa como lo personal y lo profesional es ser administradora de empresas, en la cual ayudar a formalizar y fortalecer a las microempresas para que ellos puedan crear mis ideas tan basadas en aquellas mujeres que soportan maltrato y humillaciones por parte de los hombres. Y mis iniciativas son como que armar campañas o charlas para que se acabe la violencia y el maltrato. Mis ideas para avanzar están basadas en la profesión que quiero ser cuando se llama grande, ser psicóloga, para ayudar a las personas que tal vez no se sientan capaces de lograr sus metas, ayudarlas a través de charlas, campañas y motivarlas y que se den cuenta que ellas sí son capaces, que todo lo que se propongan uno lo puede lograr. Y comprometerme conmigo misma a no ser conformista y buscar más allá de lo que hay. Y para salir adelante quiero formarme personal y profesionalmente para así de esta manera dar una información clara a niñas que han sido vulnerables. ¿Por qué apoyar a las niñas y mujeres? Bueno, primero porque somos la mitad de la población mundial, pero con una participación de menos del 30% en ciencia e investigación. Cada uno decide qué hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. La fuerza inspiradora es la fuerza de la pasión que te mueve por los cambios. La fuerza que te mueve para que ninguna familia, ninguna mujer, ninguna niña, sufra lo que ya sufrimos otros. Nuestra fuerza radica en lo que está por venir. Ser ejemplo de trabajo, sonreír a la vida, tropezar y levantarse con más fuerza, contagiar a los que te rodean y al mundo de alegría es inspirar a los demás. Las mujeres que inspiran nos invitan a crecer en los sueños y nos motivan para alcanzarlos. Son mujeres como tú y como yo, que tienen la pasión de hacer y amar a los demás como bandera. Se aman y se aceptan tal como son. Bueno, Nati, ¿qué te parecieron estas bellas niñas? Me pareció espectacular. Qué emoción oír a otras mujeres hablar de sus sueños y además resaltar cosas tan importantes. Yo creo que una de ellas dijo algo que me encantó y es que hay que prepararse no solo profesionalmente, sino que hay que prepararse también como persona, como ser humano y me parece que es fundamental. Claro, a mí me encantó una de ellas que dice de devolverle también a las niñas lo que ella ha aprendido. Eso me parece fundamental. ¿Por qué es importante empoderar a las mujeres y por qué es importante o por qué haces esto de las pequeñas acciones? Porque, a ver, yo siento que por muchas razones. Creo que por un lado sí hay una deuda histórica y no soy de las personas que me guste, digamos, que seguir anclada al pasado para nada, pero sí hay que conocer la realidad y nuestra historia como para entender cuál es nuestro presente y nuestro futuro. Entonces yo creo que nos damos cuenta en este momento que realmente las mujeres, digamos, no hemos tenido las mismas oportunidades que los hombres muchas veces y que es momento de que esta sociedad que ha vivido tanta violencia, y no solo hablo de Colombia, sino a nivel mundial, que ha sido una sociedad como con tantas guerras y con tantos movimientos tan fuertes, realmente tenga un componente más femenino. O sea, que realmente la mujer tenga un rol mucho más protagónico dentro de esta sociedad porque realmente también se ha demostrado, digamos, que en las sociedades donde la mujer tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades que los hombres, son sociedades en general más pacíficas y sociedades más felices también, ¿no? Donde todos tenemos como un lugar en el mundo y una oportunidad de desarrollarnos y de hacer lo que nos hace feliz. Entonces, me parece que... ¿Cómo crees que esta brecha aquí en Colombia se puede ir, se puede acortar? Como repito siempre, en casa. Creo que es algo, digamos, que claro que tenemos que hacer como sociedad, claro que tenemos que hacer como país, ¿no? Como gobierno. Tendría que haber, digamos, que un plan claro para que esto fuera así. Pero... Y que en nuestra casa, siempre digo que el niño tenga los mismos derechos que la niña, no estoy diciendo los mismos talentos, no, los mismos derechos y las mismas oportunidades, que tenga las mismas probabilidades de ser profesional o de tener acceso a salud o de no ser violentado o de vivir en este mundo. Lo que hace es educar a las niñas también, pero también educar a las familias, a ese papá, a esa mamá, porque muchas veces nosotras también tenemos pensamientos machistas que no sabemos que tenemos, ¿no? Y hay que ir cambiando y hay que ir dándose cuenta de esa realidad. Ese es el momento que estamos viviendo. O sea, yo creo que es maravilloso que existan fundaciones como la Fundación Yuli porque realmente es ahí y no es como dar en el grano. Ese es el punto donde tenemos que atacar, ¿no? Ese es el centro, digamos, de problemáticas que son mucho más complejas y mucho más grandes. Pero realmente si tú llegas a impactar las familias, ¿no? Las mujeres, las niñas y sus familias, realmente estás sembrando un futuro, ¿sabes? No solo una realidad presente para ellas, sino también ellas, sino también un futuro, pues, mucho mejor de lo que estamos viviendo para muchos, ¿no? Eso es como una semilla muy importante que se está sembrando y que yo creo que es realmente el verdadero cambio que podemos ver en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál crees que es la meta cercana para lograr esta equidad de género a corto plazo? Yo creo eso, que realmente en las familias, los niños y las niñas nazcan y crezcan con la sensación de que no van a ser tratados distintos la niña que su hermanito, ¿sabes? Que no tienen más derecho ni de comer más, ni más oportunidades de llegar a ser profesionales, ni más oportunidades de ser un sueño o de hacer realidad, digamos, lo que quieren que ningún otro. O sea, entonces yo creo que este tema de la equidad es muy importante, que todas las niñas en este país crezcan con la sensación de que tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades y que además todo lo que sueñen es posible y puede ser una realidad, ¿no? Como de que sientan ese poder de estas chicas que vimos en los videos de sentir que pueden soñar en grande, pueden ser lo que sea que quieran y puede ser una realidad que depende de ellas y que tienen las herramientas y las oportunidades para hacerlo. Nati, gracias. Gracias por aceptar esta invitación, por hablarnos, por inspirar a estas niñas y a estas niñas que nos inspiran. Esto es como una retroalimentación de mujeres, ¿no? Y me parece maravilloso. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti, Dianita, gracias a ti por inspirarme a mí, por inspirar a esas otras chicas y a todas las niñas de la Fundación Yuli y a todas las mujeres, hombres y todos los que nos están viendo. Gracias por estar ahí conectados y por también ser transmisores de este mensaje que creo que todos estamos enviando y con lo que estamos comprometidos y es un mejor futuro para todos. Gracias. Bueno, y así llegamos al final de este maravilloso especial digital. Un especial que fue creado con el objetivo de reflexionar y debatir sobre el empoderamiento del mundo. Los invitamos a seguir conectados al canal RCN y a disfrutar todos los contenidos de la página canalrcn.com Les mando un abrazo. Soy Diana Hoyos, yo los acompañé con mucho cariño. Besos.